Se encuentra en una situación crítica a volqueteros de la isla debido a que no existe obra pública en la isla. El secretario general del sindicato de volqueteros de Cozumel, Pascual Román Tuyup, dijo que se mantienen gracias al poco trabajo que solicita la población y de seguir la situación como ahora, existe la posibilidad que el sindicato desaparezca. El secretario también comentó que a pesar de que se intentó dialogar con la alcaldesa, ella nunca dio respuesta para llegar a un acuerdo sin importarle la afectación de las familias de los volqueteros. Peleamos lo poco que hay y nos peleamos entre nosotros por lo poco que llega. Trabajo no hay. ¿A qué se debe eso? Pues se debe a que no hay obras públicas, de que estos dos años que estuvo la presidenta, pues, ni siquiera para, ¿para qué te podría decir? Por una llanta pudimos sacar en el municipio, no hubo nada para nosotros. ¿Cómo está subsistiendo el sindicato? Pues ahorita estamos subsistiendo por las cotas de los 8 que también tienen que buscarle, porque no todos anteriores, entonces ellos tratan de invertirlo poco cuando sale en otros negocios y descuidar el camión, para que cuando no haya así como estos tiempos, pues de ahí pueden agarrar y ahí agarran para que paguen sus cotas y de ahí vamos subsistiendo. Pues hasta ahorita no hay nada, 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 nada. Simplemente, pues, que ellos vean las necesidades del pueblo, de la isla y, pues, si es necesario que haya obras públicas, pues a lo mejor hay que inviertan y, pues, que nos den un poco de trabajo, porque si no, poco tiempo ya el sindicato no va a existir aquí en la isla. Pues, sinceramente, fue un gobierno muy difícil, no quiso, yo varias veces intenté hablar con ella y nunca me abrió las puertas y, este, nos canceló todos los apoyos que teníamos antes, o sea que nos trató muy indiferentes. Con imágenes de Ariana Araujo, informó para Canal 10, Benjamín Carrillo.